Bien montados y las montañas besan el cielo de cierto hielo, nada detiene tu patrullar. Sentinela de mis fronteras, carabineros, haciendo soberanía de cara al viento. Sentinela de mis fronteras, desde las cumbres, desde los pasos, las sieras, ríos y los salares, cuidas la patria, noble vigía, atento vas. No quiebra tu pensamiento las soledades, las razones, las tempestades, templo y coraje presentes tan solitarios con tu pareja, tanqueando fuerte, presencia altiva, noble y serena, haciendo patria en tu patrullar. Sentinela de mis fronteras, carabineros, haciendo soberanía de cara al viento. Sentinela de mis fronteras, desde las cumbres, desde los pasos, las sieras, ríos y los salares, cuidas la patria, noble vigía, atento vas. Un buen abrazo. Gracias por ver el video.